La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del Mensaje Dominical del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días El Evangelio de hoy nos presenta un hecho sucedido en Jericó Cuando Jesús llegó a la ciudad y fue recibido por la multitud En Jericó vivía Saqueo, el jefe de los publicanos, es decir, de los recaudadores de impuestos Saqueo era un rico colaborador de los odiados ocupantes romanos Un aprovechador de su pueblo También él, por curiosidad, quería ver a Jesús Pero su condición de pecador público no le permitía acercarse al Maestro Además, era pequeño de estatura Y por eso, sube a un árbol Un psicomoro Junto al camino donde Jesús debía pasar Cuando llega cerca de aquel árbol Jesús levanta la mirada y le dice Saqueo, baja enseguida Porque hoy Debo detenerme en tu casa Podemos Imaginar la sorpresa de Saqueo Pero, ¿por qué Jesús dice Debo detenerme en tu casa? ¿De qué deber se trata? Sabemos que su deber supremo Es actuar el designio del Padre Sobre la humanidad que se cumple en Jerusalén Con su condena a muerte La crucifixión Y al tercer día, la resurrección Que es el designio de salvación de la misericordia del Padre Y en este designio está también la salvación de Saqueo Un hombre deshonesto Y despreciado por todos Y por lo tanto Necesitado de convertirse De hecho, el Evangelio dice que Cuando Jesús lo llamó Todos murmuraban Ha entrado en la casa de un pecador El pueblo Ve en él Un furfante Un truán Que se ha riquito Que se ha enriquecido A costa del próximo Y si Jesús Si Jesús Si Jesús Hubiese dicho Sende tú Baja tú Sfrutatore Aprovechador Traidor del pueblo Y viene a hablar conmigo Y viene a hablar conmigo Para poner las cuentas en orden Seguramente el pueblo Habría aplaudido Habría aplaudido Pero aquellos Comenzaron a murmurar Jesús va a la casa Jesús Va a la casa de él El pecador Del aprovechador Que Jesús Pero Jesús Guiado por la misericordia Lo buscaba justamente a él Y cuando entra en casa Y cuando entra en la casa de saqueo Dice Hoy Para esta casa Ha venido la salvación Porque también él Es hijo de Abraham El hijo del hombre El hijo del hombre De hecho Ha venido a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido La mirada de Jesús Va más allá De los pecados Y de los prejuicios Y esto es importante Debemos aprenderlo La mirada de Jesús Va más allá De los pecados Y los prejuicios Ve a la persona Con los ojos de Dios Que no se detiene Ante el mal pasado Sino que entreve El bien futuro Jesús No se resigna A las cerrazones Sino que abre Siempre Siempre abre Nuevos espacios de vida No se detiene En las apariencias Sino que mira El corazón Y aquí ha mirado El corazón herido De este hombre Herido por el pecado Por la codicia De tantas cosas brutas Y muchas cosas feas Que había hecho Que había hecho Este saqueo Y mira ese corazón Herido Y va allí A veces Nosotros Tratamos de corregir O convertir A un pecador Retándolo Echándole en cara Sus equivocaciones Sus equivocaciones Y comportamiento Injusto La actitud De Jesús Con saqueo Nos indica Otro camino La demostrar La demostrar A quien se equivocan Su valor Su valor El valor Que Dios Continúa habiendo A pesar de todo A pesar de todas Sus equivocaciones Esto Puede Provocar Una sorpresa positiva Que internece El corazón E impulsa A la persona A sacar Lo bueno Que tiene En sí Es el dar Confianza A las personas Que les Hace crecer Y cambiar Así se comporta Dios Con todos Nosotros No está Bloqueado Por nuestro pecado Sino que lo supera Con el amor Y nos hace Sentir La nostalgia Del bien Y esto es Todos Hemos sentido Esta Nostalgia Del bien Después De una equivocación Así Nuestro padre Dios Así Hace Jesús No Existe Una Persona Que No Tenga Algo Bueno Esto Es lo que Mira Dios Para sacarlo Del mal Que la Virgen María Nos ayude A ver lo bueno Que hay En las personas Que encontramos Todos los días A fin que todos Sean alentados A hacer emerger La imagen De Dios Impresa En su corazón Y así Podamos Alegrarnos Por las sorpresas De la misericordia De Dios Y nuestro Dios Que es el Dios De las sorpresas Ángelos Domini No Sia Habit María Concebite Espíritu Santo Ave María Gracia Plena Dominos Tecum Bendita Tu Mulier Bus Ad Benedicto Fructo Pente Tu Iesu Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nunca Tenora Mortis Nostre Amen Ave María Gracia Plena Dominos Tecum Bendita Tu Mulier Bus Bendita Frutu Pente Tu Iesu Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatoribus Nunca Tenora Mortis Nostre Amen Un vero Un caro Facu Mes Habitavit In Obis Ave María Gracia Plena Dominos Tecum Bendita Tu Mulier Bus Bendita Frutu Pente Tu Iesu Santa María Mater Dei Ora Pronobis Dei Cato Nunca Tenora Mortis Nostre Amen Ora Pronobis Santa Dei Gentis Vindita Cisano Connexion Bus Christi Grazie Tu Anque Sumus Domine Mentibus Nostris Infundes Ut Angelo Nunciante Christi Filitui Incarnation Coniovini Per Passione Melius Et Crucem A Resurrección Gloriam Perducame Pre Un Dei Christum Domine Nostre Amen Gloria Patria Et Figlio Dei Spiritui Santo Sincot Sincot Principio Et Nunca Semper Et En Secula Secularum Amen Gloria Patria Et Figlio Dei Spiritui Santo Sincot Ten Principio Et Nunca Semper Et En Secula Secularum Amen Gloria Patria Amen Re Amen Sincron Sincron Domini Benediktum Ex Sincron Nunca Nus Queden Seculum Aiutorium Nostrum In Omine Domine Bendita vos, omnipotente deus, pater, et filius, et spiritus santo. Amén. Hasta entonces, la Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelus.